Música Música Pero José Luis Me sirviste a marchar que parece que fuera mentira Porque te la pregunto de amar más toda la vida Me pregunto dónde estás y tú y yo ya quién pensará Que despierta tu mar y un que más es el colectivo del amor Todavía me voy a partir los que te conocía Yo le digo que la con tu padre por solo unos días Me avergonzó el suelda que se ríe a ti lo que pasa Se presenta que tu familia de ti regresará Amanecer sin ti, amanecer sin ti Y de morir mi beso, haga silencio, venga a escuchar tu voz Amanecer sin ti, amanecer sin ti Y de morir mi beso, te se presenta por no ser tan mal Y de morir mi beso, haga silencio, venga a escuchar tu voz Y de morir mi beso, haga silencio, venga a escuchar tu voz Todavía pregúna por ti los que se conocían Y le digo que no es que tu padre por solo unos días Y de morir mi beso, haga silencio, venga a escuchar tu voz Se presenta que tu familia de ti regresará Amanecer sin ti, amanecer sin ti Y de morir mi beso, haga silencio, venga a escuchar tu voz Amanecer sin ti, amanecer sin ti Y de morir mi beso, te se presenta por no ser tan mal Amanecer sin ti, amanecer sin ti Y de morir mi beso, haga silencio, venga a escuchar tu voz Amanecer sin ti, amanecer sin ti Y de morir mi beso, te se presenta por no ser tan mal Amanecer sin ti, amanecer sin ti Y de morir mi beso, haga silencio, venga a escuchar tu voz Amanecer sin ti, amanecer sin ti Y de morir mi beso, haga silencio, venga a escuchar tu voz Amanecer sin ti Y soy toda la vida, señor Y de morir mi beso, haga silencio, haga silencio, venga a la cadera Se me va a poner mi beso, se me va a poner mi beso Y de morir mi beso, haga silencio, venga a la cadera Cuando te doy mis brazos, te voy a compartir No quisiera separarme de ti No quisiera separarme de ti No quisiera separarme de ti No me digas adiós Porque yo no podría vivir Sin sentir tu piel en la canción Y besar sus labios de miel Sin sentir tu piel en la canción Y besar sus labios de miel 31 de octubre Halloween La huerta perdida y fina Debo paraíso a su harina El jugador es todo 25 años de pasión, de sexo El vino, ¿dónde va ya? Se arriba los gallitos, se arriba los gallitos Eso En mi brazo Te vengo a compartir No quisiera separarme de ti Ni ni estén nunca jamás No quisiera separarme de ti Ni ni estén nunca jamás Ojalá me digas adiós Porque yo no podría vivir Sin sentir tu piel en la canción Y besar sus labios de miel Sin sentir tu piel en la canción Y besar sus labios de miel Y besar sus labios de miel Y besar sus labios de miel Ni ni estén nunca jamás No quisiera separarme de ti Ni ni estén nunca jamás No quisiera separarme de ti Ni ni estén nunca jamás No te duermas